El escritor y cineasta estadounidense Paul Oster presentó su más reciente obra titulada 4-3-2-1 en la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El autor de libros como Leviathan y El País de las Últimas Cosas señaló que en 4-3-2-1 toma fragmentos de su propia historia para crear personajes, aunque aseguró que no se trata de una autobiografía. Por su parte, el periodista y analista político Ricardo Rafael manifestó que este libro es la biografía de una generación que hoy podría sentirse traicionada, aquella que llegó a la adolescencia en el año 68. Resaltó que lo que hizo Oster fue tomar cuatro cinceles en la misma biografía, partida en cuatro, para contar ese pedazo de la historia y a todos los episodios que construyen a una generación les dio relieve y perspectiva. Notimex. El Depende del Libro de Guadalajara Gracias.